Bueno, comenzamos con otra grabación más ya en esta hora del día Haciendo un nuevo video para cada uno de ustedes Y esta vez nos tocó venir a recordar viejos tiempos con tía Doris ¿Cómo está tía Doris? Pues bien, gracias a Dios, bendecida por este nuevo día Y que estamos aquí queriendo bajar unos ramos Para estar encargada porque es el hombre que anda con nosotros, el hombre de confianza Que estamos, Rubén, digo, lo quiero Y dándole gracias a Dios primero porque ya nos dio un nuevo día más Y para seguir estando con las tías y haciendo su nuevo video más Hoy vamos a bajar una foto del famoso Caimito Pues en esta hora de la mañana, muy contenta de acá Porque aquí estamos en la casa de la hija de tía Doris Pues hace dos años parece que grabamos la bajada del Caimito Yo creo que en otros países decían en sus comentarios que era ciruela Se la señor Yubelquis Núñez dijo que allá le decían Caimos Caimos Caimos, allá donde ella vive, en República Dominicana Nosotros aquí le hicimos Caimito Y la verdad es una fruta bien rica, verdad que ahorita es la época de esta fruta Vamos a estar muy contentas aquí, les vamos a mostrar nosotros la... ¿Cómo se va a subir Ronald? Al palo, tía Venga, se roma, no está muy coquetón por allá Bueno, señor Wendy, ¿cómo se encuentra? Pues aquí ya agradeciéndole a Dios, ya haciendo otro nuevo video Y aquí pues estamos en la casa de la hija de tía López Y como dijo Ronald, que se va a subir al palo Pues ahí van a ver la fruta que él va a bajar Y espero que también ustedes en sus países donde los miran Lo hayan aprobado Pues el otro día... Ay, hasta en el desayunado Y no andaba ella con nosotros Sí, pero fue con su tío suyo Sí Con su tío suyo, él nos regaló Caimita esta vez Bueno pues, Ronald, ¿en qué estamos? Estamos ya para abajo Tía Doris Sí Entonces esta es la casa de su hija Esta es mi residencia, pero como llegaron las heredades, tuvimos que heredarla Ah, esta era su casa, tía Doris, estaba muy bonita Como dijo Pumuy toda mi infancia O sea que esta casita dice que aquí vivió tía Doris Y está repartido en tres, dice aquí Es de Daili Aquí de Jimmy Y aquí de Wenchi, dice Y duerme Wenchi, que hace bien ¿Quién duerme? Cuidado, papá Bueno, ya Ronald ya está subido en el palo de Caimito Cuidado, Ronald No se me vaya a caer y va a dejar a las admiradoras ahí tristes Se va a estripar en esa caja Ronald Aquí ve Ronald No, no, estripar Ronald, yo pensé que se ve esta la venena Ronald, no es estripar Calidad Está la tía Piquín Ay Dios Yo soy manguera Ay Dios mío Pero eso los miro verde, hay unos más morados Sí, sí, bonita Así ya están buenos ya Ya pie Solo los voy a mostrar, miren Ya están Ya Están buenos Eso sí, eso sí, bien caldo Están buenos Están buenos Ajá ¿Puedes? Ay, no, mamá se va a manchar Espérate Rona Con la leche Ya sé lo que querías hacer No, te lo digo que no No te pones la pita Ay, yo como quisiera tener un palo de Caimito Se los juro No, te pones la pita Mira, mira, agua Pero yo se los voy a dar a cuatro porque sal No, mi amor, no se estripa Cabal, la llena, fíjese Ni lo sienten, va que no No, dice señor Wendy Sí, pero no Son chévos, ¿por qué no? Se va a morrer Sí, pues Se va a morrer, maquito Está mejor así Y así salió la geración Como se está teniendo No, papayito Por ya de que una Esa corretas maradita Ahí la deja venir Ahí la deja venir Ajá, como sacando agua Sí No alcanza la siente Puente Ay, yo mucho menos usted Bájese Déjalo, déjalo Suelte Miren Ahora echaros todos Grandotes ¿Ya? Grandotes ¿Ya? Y ya papa Está muy a la orilla Sí La vara Ahí se Buen Pero sí pesa Esa vara No, sí Vamos a volar la mitad La lloran ahí Ay, yo creo que ahí No se la acende Ay, yo creo que ahí No se la acende Ay, yo creo que ahí No se la acende Ya te fijaste que no he botado Ni a la ola Pero no se la acende ¿No fue? Sí Sí Pero miren como se le hace Ahora Siempre me friega el Ronald Me tira un verde Hay, yo creo que ahí Ahí Aúden Tengo un canastillo Bien Vamos a presentar los Caimichos Cuenta Cuenta Ahí mi amor Ya Ahora los agarra ahí Miren Miren Aquí como van a poder ver los escritores Estas frutas son las que se dan aquí en la zona de Caballos Blancos La señor Wendy Se da eso allá Nunca la había visto ¿Honduras? Ya va a venir el tiempo del Jocote también tía Susy Ah sí, obvio pues Ahí nos vamos a ir a buscar allá con el primis ¿Cómo se llama ese primo? Campoya Y se acuerda que hubieron muchos suscriptores del Caballos Blancos que conocían a Campoya Sí Ah, entonces había Campoya Digo la Wendy Es la Wendy mía Es mi primo mamaita Por cierto Por cierto Es mi primis Sí, tía Susy Ya como que puede vender usted a la plaza Tía Susy Y yo estaba escuchando un comentario que Ronald estaba diciendo que si usted se quería lanzar para candidata de la alcaldesa de Caballos Blancos Sí, fíjese que me están pidiendo muchos de Caballos Blancos Y me quiero tirar para candidata Le cuento Ay tía Susy Alcalde de Rechauleu El mero departamento ¿Verdad que sí Ronita? Claro que sí Ya vio, Rona lo confirma Y el don Arita el otro día me dijo que me tirara a la cama ¿Cómo es? Candidatura Wendy, Wendy, Wendy Pues vamos a ver ¿Verdad? ¡Ay! Tres me tiró yo solo mil Pues vamos a ver ¿Qué pensamos? Porque si me tiro para alcalde de Caballos Blancos voy a tener que dejar las Las cámaras Las clavaceras Y yo lo que no quiero es dejar a mis suscriptores bellos que tenemos Imagínese A la A la señor Yubelquis Núñez Y a nuestra amigaza Ninet Sí, no sé ¿Verdad? Sí Pues Para nosotros es una Una gran suscriptores Para nosotros ¿Verdad? A nuestra amiga Doña Carmencita ¿Verdad? También Pues ¿Cómo va a pensar usted que yo deje a mis Suscriptores hermosos que tenemos Aún de verdad ¿Que no? No tía Susy Pero yo ya me cansé con el caballo Ahí siga Jajaja Ahí sigo Dicen No ¡Tiadores! Yo voy a tío Socorro Vengase mi amor Porque tenemos unas peticiones Tía Susy ¿No? Ahí vi un comentario Yo no sé si usted lo vio Miren ¿Cómo está Ronald? Miren Eude Miren Ronald ¿Cómo se va de comer Caimito? Y acostado Igual aparece ahí Tía Susy pues sí Hay una suscriptora Que dice que el año pasado Ustedes le cantaron Dice Con pérdiga Primero de marzo Un año más Dice Está María Hernández Dice saludos a las tías Desde Oregón Querida Queridos Dios las bendiga Mi esposo cumpleaños El 29 de marzo Para que me lo feliciten Por favor El 29 de marzo No Ella no dice el nombre de su esposo Pero Pero ahí se va Pero ahí se va Yo quiero que mande saludos a mi también Va a ser su cumpleaños de Ronita ¿Cuándo Ronita? El 17 de marzo Ya pues yo también le mando un saludo a Yulisa Cruz Ahí sale la sirenita 43 Bendiciones ahí a la sirenita Que ahí es muy feo Que Dios me la bendiga Y también para Rocío Vaz No hay Martín También Y para Luke Vaz también Son diferentes personas Que Dios me los bendiga todos Que me los guarden Quiero saludar a dos cumpleaños Es María Hernández Saluda a su esposo Dice El 29 de marzo Va a cumplir años Ella vive en Oregón Y la otra es Lourdes del Rosario Herrera Va a cumplir otro año más Dice El 1 de marzo Vamos a Le vamos aquí a cantar a él Y a los demás que van a darle cumpleaños también Les deseamos felicidades Mil felicidades Que Dios les bendiga por su cumpleaños Y cuando este video llegue pues Ustedes ahí van a ver que aquí las siguen Les cantaron y los felicitaron Y les deseamos mil felicidades Que Dios esté con ustedes siempre Les deseamos felicidades Les deseamos felicidades Les deseamos felicidades Por cumplir un año más y otro más que cumplirán Les deseamos felicidades Pues así como pueden ver Así le cantamos a los dos cumpleañeros El día de hoy pues que Dios les bendiga Aquí estuvimos muy contentas La navajada de los carnitos Esperando que los suscriptores van a ver este video Que les guste Que sea de su sagrada Aquí estuvimos en la casa de Daili Ella nos permitió bajar hoy las frutas Sí que soy Y pues bendiciones para todos los suscriptores Y esperando verdad Que siempre nos apoyen en nuestros videos Que les den más listas Y bendiciones para todos Dios les bendiga